Por este parque la víctima caminaba tranquila rumbo a su casa, cuando de pronto... Llega una motocicleta con dos ocupantes, se baja uno de ellos y le realiza los disparos. Moradores aseguran haber oído al menos 11 disparos, aunque solo 7 indicios balísticos fueron señalados. De estos dos impactaron en la cabeza de la mujer, que apenas tenía 24 años. Tiene herida cráneo encefálica. El hecho se suscitó alrededor de las 2 y media de la tarde de este martes en el Guasmo Sur. El cuerpo de Shirley Carreño Rodríguez quedó tendido en la calzada, aún con signos vitales. Lo que a una casa de salud fue rápidamente trasladada. Personas que le auxilian a la víctima hasta el hospital de Guasmo, donde lamentablemente por la gravedad de las heridas fallece. Tras el reporte del 911 hasta el sitio llegaron agentes de criminalística y de la DINACET para las pericias respectivas. Procedió a hacer un cierre del perímetro. Nosotros estamos realizando un levantamiento de cámaras, estamos realizando un empadronamiento. Esperan poder dar con el paradero de los sicarios, aunque al momento de propinar los disparos, ambos llevaban puesto chompa y casco. Deceso de esta joven mujer se suma a otras tres muertes violentas suscitadas la noche del sábado en Durán. Al interior de este auto en el que quedaron huellas de al menos 19 disparos, estaban los cuerpos sin vida de dos individuos y un tercero en la calle tirado. Le pegan dos tiros en la pata y cinco tiros en la espalda. Los ahora oxisos habían salido de una fiesta en el camino, fueron interceptados por otra moto con dos sicarios. La hipótesis de la policía en este caso es venganza y disputa de territorio por microtráfico. En San María Heredia, 24 horas.